¡Ey! ¿Qué de nuevo? Bienvenidos a un nuevo video, muchas gracias por apoyar al canal y suscribirse, también obvio por ver los videos y darle like. Si tú, tú que nos estás viendo por primera vez y aún estás suscrito a este canal, bienvenido, te invito a que te suscribas porque se vienen cosas muy chidas y síguenos en nuestras diversas redes sociales que están apareciendo por aquí. Como ya les había comentado en anteriores videos, nos llegó nuestra primera figura de la San Diego Comic Con, de muchas que nos estarán llegando en este canal, así que suscríbanse y activen la campanita para que estén al pendiente de estas figuras. En este año, las exclusivas compartidas nos llegarán rápido a comparación de otros años, los cuales se tardaban hasta 5 meses o más. Esta nos llegó en una semana de que saliera, lo cual me hace muy feliz ya que andaba muy hypeado y ya la quería tener en mis manos. Bueno, veamos más de cerca esta belleza. Este Funko es exclusivo de México de Game Planet, como podemos ver en el sticker. Y trae la sticker compartida de Summer Convention. Katsuki Bakugo. Magira Academia 803. Aquí podemos observar una parte de la cabeza, el número y su nombre, junto con el logo de Funko Pop. De esta web, algunos se retrasaron. Bueno, creo que todos al parecer. Y tendremos algunos en este canal para que lo vean. Aquí tenemos la imagen de Katsuki Bakugo. Muy chido. Y bueno, procedamos a abrirlo. Vamos abriendo por la parte de abajo. Mucho cuidado ya que queremos guardar esta cajita. Y bueno, veamos los detalles del rival de Deku. Miren nomás esto. La base, la verdad, es que está muy chida. Simulando como... Explosiones. De este personaje ya había otro Pop, pero que no se le compara en detalle a este. Este está mucho mejor. No sé qué opinen, amigos. Miren esto. Les dejaré una imagen para que vean la diferencia entre los dos modelos, ¿ok? Chequen los detalles. La verdad me encantó a mí muchísimo. Ok, vayamos en la parte de arriba. Está bien chido. Les estaré dejando unas tomas para que vean aún mejor este Funko. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Compartan este video con alguien que le guste My Hero Academia o las figuras Funko Pop. Y si les agradó este video, dejen su like y un comentario sobre qué opinan de esta figura. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.